Buenos días. Excelentísima Corte, ADEPA agradece la posibilidad de exponer su preocupación sobre una cuestión de tanta trascendencia. Enseña este tribunal que sin libertad de prensa existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal. Luego de esta audiencia se decidirá si esa libertad alcanzará las nuevas formas de comunicación o si, por el contrario, como ocurrió durante siglos con la imprenta, los gobiernos asumirán un control total sobre ellas. Tanto en el caso de las señales como en el de la televisión por cable, la necesidad de inscribirse en un registro o de obtener una autorización estatal son mecanismos de censura. Por el mismo motivo, los límites del artículo 45 a la cantidad de señales o de licencia de TV por cable, así como el límite a la audiencia potencial, son limitaciones inconstitucionales a la libertad de expresión, tanto del emisor como de la audiencia. Gracias.